Bienvenidos a la Ruta de la Gasusa La Ruta de la Gasusa Hoy estamos por aquí, por el puerto de la Cruz Uno de los municipios más bonitos de Canarias, donde vivo Y bueno, un pana mío que se llama Tarek me dijo que había un sitio muy bueno por aquí Por el puerto de la Cruz Que es de comida tailandesa Y dije, ¿cómo no? Vamos a ir a probarla, claro que sí Y nada familia, les dejo con el vídeo y espero que se lo hacen Comida tailandesa, vamos allá Palillos ¿Tú piensas que vas a comer con palillos o con las manos? ¿Tú piensas palillos y manos? No lo voy a decir nada más Nada familia, antes de empezar el vídeo decirles que la Euro 2020 ya nos hace felices con su partido Y este domingo Italia-Gales Pueden apostar también a otros partidos, no solo ese Y nada, a ver que gane el más fuerte Y esto solo con BetLead ¿Sus ventajas? ¿Cuáles son? Bono del primer depósito, apuesta 500 y al final juegas desde 1000 ¿Qué más? Amplía la selección de métodos de pago y amplía las ganancias En la web de Belly no solo puedes apostar a partidos de fútbol, también tienes más de 40 deportes en lo que puedes apostar Memear, baloncesto, en los EA Sports Básicamente como ir a un casino y apostar en más de 3000 rangones Nada familia, ya les dejo con el vídeo, les dejo en la descripción los enlaces para el que esté interesado ¡Let's get it! ¿Cómo se llama esto? Pollo Sate ¡Hola! ¿Qué? Es como pollo a la plancha Ok El amarillo hecho de cúrcuma Y con salsa de cacao Está buenísimo, muy tradicional en Tailandia Ok, vamos a probar Se vende mucho en callejeras en Tailandia ¿Sí? ¿Comida callejera ahí? Sí Ok, vale Bueno, la comida aquí parece callejera, es de Mankov de Tailandia Ok, vale Vamos a probarla, a ver qué tal Muchas gracias 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 Amigo La pinta, hermano No sale más Salsa de cacahuete Siempre he pensado que no me gusta la salsa de sardo Yo no la he probado nunca, puede ser un big top, ¿eh? Salsa de cacahuete, ¿verdad? Y huele súper bien No, si tú no puedes partirlo Es un aparato Palo, palo Echa, va adelante y ya está, lo pinta otra vez Está bien ¡Ay, mi madre! Para entrante Eso es entrante, ¿eh? ¿Es para entrante? Sí ¿Esto qué es? El arrozito Esto sería ensalada de papaya verde, papaya crudo Mezclado cuando salta, talendés, eso un poco picante Ok Y luego arroz glutinoso Arroz de capoche Que tenés que echar, en plan, ponlo con la mano y ponlo con esto Ok, ¿y esto con la mano? Exacto Exacto Y este Sí, exacto 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 Con este, con este y el otro Claro, yo creo que deberías hacer una para que ella vea si es así como se hace Bueno, proba primero Mira, chiquita bomba, ¿verdad? Eso sí Así, ¿no? Exacto Increíble 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 Increíble, ¿verdad? Es súper simpática la chica, eso hay que dejar una reseña El trato es muy importante, yo siempre lo digo, muy importante Si te atiende a alguien serio, que no tiene carisma, eso no es igual que apuntar Y ojo Es buenísimo, ¿eh? Me gusta, porque es súper fresco esto, ¿eh? Y el mejor no lo noto aún ¿Tú? Es ligero Bueno, es un poquitito nada más Es suave, pero tiene pinta de que cogiendo un par de veces ¿Aquí tiene que picar arroz o picar? Ya, al ratito seguro que pica, a ver Es muy bueno, pero vamos Con un picor que se soporta Yo soy un cabal para el picante Yo le dije, uff, picante Un poquito de... Es salvo Pero tú piensas que estuviera como... Es una bomba, ¿o no? O sea, tú con ahí aleatoriamente un pico de arroz Arroz pegajoso, ya lo dijo tú O sea, no sé si se dan cuenta de la textura del arroz, pero, o sea... Lo puedes convertir en copo de nieve Y miren cómo se queda Es una slime que a vender, ¿no? Increíble Es un picado Lo quiero mojarlo en la salsita y en el picante ¡Uh! Es bueno esto Está bueno con esa salsa Está lindo Está lindo Está loco Es como un típico toque este Medio vinagrado ¿Sabes? Del vinagre Con un puntito picantesco Está buenísimo Exactamente, bro Exactamente Buena aspiración Así lo entienden, chavales Sí, claro Yo siempre le recomiendo a la gente que vean estos vídeos O comiendo O que hayan cenado ya Porque si no, eligera gasusa Como dice la sesión Hay que decir que este restaurante lo abrieron El año pasado, justamente Un añito tiene Y que los cocineros son tailandeses Y eso es importante Eso... Tiene muchos puntos Porque claro, entienden la comida de Tailandia Claro No la conociendo Te pones a mí a ser comida de Tailandia A lo mejor te ha dado un destrozo Amigo Por más ruta Por más ruta Ey, es importante No me olvidaba Es que siempre Demi, se fue a por ti Y la pata ¿Eh? ¿Es un trozo de pollo? No 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 crees que sea un trozo de pollo, ¿no? Marijo Amigo, dale Manzana Manzana ¿Qué sabe? No sé lo que es ¿Qué sabe? No sé lo que es ¿Qué sabe? No sé lo que es No, no, no No, no ¿El problema? ¿Qué? ¿Qué? Manzana ¿Qué es eso? Yo te dije manzana ¿Por eso? Sí, amigo ¿Por qué sabe eso? No sé lo que es Estaba practicando para irse para a Tailandia, creo. Carnet de palillos. Sigue comiéndolo, cabrón. Estamos muy buenos todos. Fama, fama, fama. Busca, busca, rebusca. Un gachito de pollo. El arroz ya no lo puedes coger así. Cebolla y el arroz. Chiquito bígote. ¿Tiene nombre? Sí, se llama bolsito de horno. Hecho de guantún. Dentro, en plan mosaquito. Guantún, que guantún. Dentro tiene arroz pitinoso, mezclado con leche de coco y trozo de mazaro. Les voy a acompañar con helado de mango. Qué bueno. Ay, dile a todos, ¿eh? Vamos a ver cómo sabe. Con provecho. Muchas gracias. Esto de mango, primero, para abrir las papilas postativas. Mandú. La presentación es increíble. Sí, la verdad. ¿Esto se come así directo? Sí. Si tienes la parada. Ya te cocina, ¿no? Mandú. Están locos, ¿no? Sí. O sea... Sufrí por el que está muy caliente, pero a la vez le flipó porque está buenísimo. Yo confío en ti a mí. Para adentro, venga. No tengo ganas de salir mojándola ahí. Vale, ya sabes. Está muy caliente, ¿eh? Sí. ¿Querías algo más? No, no. No, no. No, no. Te tengo que decirte que me gustó mucho eso, ahora. Muchísimo. Y yo de postres no soy mucho, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Sí, bro. Bueno. Pues nada, familia. La verdad que estoy un poco lo que viene a ser siendo embostado. Un poco barril. La comida estaba de loco. Si me tengo que quedar con una cosa, yo me quedaría tarde. Yo quiero que lo digas tú. A ver si tú adivinas con qué me quedaría yo. Con el pollito con salsa de cacahuete. Estaba de loco. Me recordaba algo del rakapoji, el de comiendo comida pakistaní. No sé por qué. Algo, algo tenía en la salsa que me recordaba a la comida esa pakistaní. No sé por qué. Y me flipó. Y dije, para mí eso fue lo mejor. Que no quiere decir que todo lo demás estaba malo. Estaba de loco. Del día. Me flipó todo. El arroz frito también me gusta muchísimo. Que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? El arroz frito con... Sí, arroz frito, ¿eh? Y el pad thai, cabrón. Los tallarines con el pollo. Y la manzana era. Nunca sufrimos lo que era. Hoy se me preguntaba, hermano. Era manzana, estoy seguro. Era manzana, que pensábamos que era pollo. Y las bolsitas. Y el postre también. Yo no soy mucho de postre. Pero ese estaba buenísimo. Eran bolsitas de oro. Exacto. Exacto, hermano. Vamos. Y nada, familia. Espero que les haya gustado el vídeo. Muchas gracias aquí al Panita Tare. Muchas gracias al Panita Tare, que me recomendó este sitio. Por cierto, les dejo el Instagram por aquí, que él tatúa. Hace tatu, me hizo este. Y el otro día, hace poco. Y nada, si se quieren tatuar con este hombre, que es un duro, ya saben lo que tienen que hacer. Les va a servir bien, no se preocupen chicos. La última palabra, obviamente, la voy a asistir. Sorprendente. Pad Thai. Bye. Good morning. Bye. Bye. What's that? Bye and a names. Bye. Bye. Bye.